Diputado Sores Lastra. Gracias, señor Presidente, seré muy breve. Lamento tener que hacer esta cuestión de privilegio. Las cuestiones de privilegio en general se plantean en términos del agravio personal que puede sentir un diputado. En este caso tengo un expreso mandato de los miembros del interbloque juntos por el cambio en la Comisión de Relaciones Exteriores que me han encomendado del planteamiento de esta cuestión que por supuesto comparto y asumo, y la asumo lamentándolo porque tengo una excelente relación y cordialidad en la relación con el Presidente de la Comisión de cuyo accionar nos estamos agraviando y por el cual estamos presentando esta cuestión de privilegio. El diálogo con él es habitual, es cordial, tanto en términos personales como políticos, pero no podemos dejar de advertir que hay un funcionamiento de la Comisión, hay un hecho anómalo de los que prevé el artículo 127 y 128 que dificultan el normal funcionamiento de la Cámara, y una cosa con muy pocos precedentes, que se ha convocado a un cuarto intermedio acordado en función del tratamiento de situaciones de sumo interés y acordadas a su tratamiento, y desde el cuarto intermedio pasado el 6 de noviembre, pasaron 53 días con muchísimos reclamos de que se reiniciara el cuarto intermedio comprometido, los reclamos verbales pasaron a ser reclamos formales por nota, extendimos una nota al Presidente de la Cámara a los efectos de solicitar en términos del artículo 106 que combinara al funcionamiento de la Comisión como es obligación del Presidente de la Cámara, por eso me hubiera gustado que estuviera el Presidente, el ejercicio de la Cámara, no el Presidente circunstancial de esta sesión, por no haber hecho caso a nuestro pedido expreso de que combinara al Presidente de la Comisión para que se reuniera la Comisión. Quiero dar un solo detalle que es lo que más nos inquieta. El tema que estaba acordado ser tratado y fue prorrogado, lo notable, y quiero llamar la atención de los colegas del Frente de Todos, lo notable es que era una manifestación de beneplácito con una acción del Gobierno Nacional. Sí, Presidente, no logramos que la Comisión de Relaciones Exteriores se pronunciara a favor en beneplácito de una acción del Gobierno argentino. La acción a la que hago referencia es el beneplácito frente a lo dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos, la Misión de Derechos Humanos de la ONU, que al referirse en la Asamblea General Ordinaria número 45 de las Naciones Unidas, en su informe acerca de la situación en Venezuela, dijo textualmente, constato que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos habían... constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos, habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. A esta declaración de la misión, el Gobierno de la Nación manifestó su aprobación y nosotros expresamos en un proyecto el beneplácito por esta acción del Gobierno Nacional y no logramos que esto fuera tratado en la Comisión. Esto no solamente es una incongruencia absoluta, no solamente es una falta de empatía, de solidaridad con el sufrimiento del pueblo venezolano, de los venezolanos que están allá en Venezuela y de los miles de venezolanos que están acá, sino sobre todo es un retroceso enorme en el perfil de la Nación Argentina, en la bien ganada reputación de este país desde que asumió la democracia de estar alineada en la vigencia de los derechos humanos. Es un retroceso conceptual, lamentamos que no se haya tratado, pedimos su tratamiento y en una actitud absolutamente increíble, el Presidente de la Comisión no convocó al cuarto intermedio comprometido, sigue el cuarto intermedio urgente, eso entendemos que atenta contra el normal funcionamiento de la Cámara y creemos que así sea tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y que la autoridad de la Comisión sea percibida por esta inconducta. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Suárez Lastra.